Hola, bienvenidos a Pinta. Mi nombre es Ruy Ruñez, soy artista colombiana, vivo en Cartagena y trabajo con NH Galería en Cartagena, Colombia y con Nora M. Gallery en Royal. Me interesa visibilizar lo que me conmueve, lo que siento injusto y así trabajo temas como la gentrificación, la violencia de género y las injusticias raciales que de alguna manera se inscriben en lo universal. Para este Open File quiero compartir con ustedes mi último trabajo que se llama La Caída, basado en una experiencia personal. Yo iba caminando y de repente una paloma cae a mis pies muerta, atropellada, ante la indiferencia no solamente del que la golpeó, sino de todas las personas que iban alrededor de mí. Sorprendida me la llevo para mi taller y empiezo a dibujarla y a fotografiarla compulsivamente sin saber ese gesto hacia donde me iba a llevar. Yo pienso que con la muerte de la paloma algo esencial nuestro, caía y se perdía y moría con ella. Además de dibujarla, fotografié a la paloma por todos los ángulos hasta armar un objeto, una escultura en tela de la misma paloma. Esta paloma la repliqué en tela 500 veces. Estas 500 palomas las filmé y fotografié en diferentes escenarios, en pequeñas ceremonias, para unirlas a un taller de poesía como una acción de protesta contra la indiferencia y el olvido. Este trabajo lo inicié en el 2019. Por eso pienso que el arte puede ser premonitorio. Es entonces cuando se asemeja a un sismógrafo que permanece atento a cualquier movimiento de la vida para percibir y advertir lo que está por suceder. Todo este trabajo me anunció como el aullido de un animal antes del terremoto, la pandemia que como humanidad hoy vivimos.